Música Muy buenas chicos y bienvenidos una vez más aquí a Canal Fifantastic Si en un vídeo anterior veíamos la review de Maldini en su versión media Ahora haremos lo propio con Gattuso en la versión Prime Moment Ya sabéis que es otra de las que están disponibles en esta tercera tanda de los truques de icono Este futbolista que lo hubiese jugado en la realidad era un auténtico toro dentro del medio campo Era un jugador que luchaba muchísimo cada balón, que robaba una gran cantidad de balones al rival Que presionaba, o sea que corría Y en el juego más o menos me imagino que viendo las estadísticas se hacía presuponer una especie de Kanté Pero mucho más chetado, o sea quizá no tan rápido pero sí mucho mejor en el aspecto defensivo En el aspecto posicional, pero luego una vez que le prueba sinceramente Tengo que decir que personalmente me ha decepcionado mucho esta carta Es cierto que sí, a ver, la parte buena de este jugador es un buen medio centro defensivo O sea, se posiciona bien, se adelanta bien Tiene una gran capacidad de interceptación Es decir, adelantarse antes de que vosotros incluso lleguéis a controlar al jugador Y luego lo que es a la hora de meter el cuerpo, a la hora de meter la pierna No hace de manera correcta ¿Cuál es el problema? O sea que no te hace muchísimo más, de verdad, lo que es en el aspecto defensivo Que un Shisoko que te cuesta 4.000 monedas O sea, hay muchos balones que no muestran la contundencia que debería de tener Están mirando sus estadísticas, o sea, tarda mucho en quitar la pelota Incluso a veces que con rivales más débiles que él en el choque O sea, no por altura, porque es verdad que a Gattuso también le pesa mucho eso Que no es muy alto Pero con rivales mucho más débiles A veces no es capaz siquiera de meter bien el cuerpo Y de llevarse la posesión del balón Y es algo que se espera mucho teniendo en cuenta Que es una carta de muchísimas medias La carta superior de un icono Que en la realidad era mucho mejor desde el punto de vista defensivo Y luego también, evidentemente, como podéis imaginar Desde un punto de vista técnico O sea, es un jugador muy deficiente O sea, no asiste bien Es torpe en el regate, no tiene disparo Entonces, claro, sabemos que cuando buscamos un medio centro defensivo No hay que exigirle eso Pero si tenemos en cuenta Que lo que es la parte que debería hacer bien La defensa no la completa de manera notable Y el aspecto ofensivo no aporta apenas nada Entonces un jugador que simplemente Por monedas ni de lejos es recomendable E incluso por token tampoco O sea, si... Al igual que por ejemplo comentaba con el tema de Puyol Si luego una vez que os hagáis uno de los iconos de estos De estos swap os sobran algunos tokens Busquéis una opción mejor que Gattuso Porque repito que a mí personalmente No me ha gustado nada O sea, no te hace mucho más Que un jugador Que un medio centro defensivo De muchas menos monedas Evidentemente Eso Alcante, por ejemplo Se come a Gattuso En todas las... En todas las facetas del juego Entonces Ni por monedas Ni por token Es un jugador recomendable Para FIFA 20-20-20 Entonces nada chicos En el próximo vídeo veremos a Lindmanen Y seguiremos con el review de jugadores Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!